De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Le dijimos, le dijimos, sí, al Señor, ven, entra en mi corazón, Señor Entra aquí, este templo espiritual es tuyo Y ayúdame a adornarlo, ah, con las florcitas de las virtudes Ah, de las buenas obras, para que tú estés feliz Ahí dentro de este templo que yo te he hecho mi corazón Y que cuando vayamos yo por ahí a los demás Te pueda llevar con amor ¿Para qué? Para que también puedas llegar a los otros corazones Que hoy día están tan desabidos, tan tan secos Están tan llenos de amargura Tanta falta de esperanza De esa alegría esperanzadora de que tú viniste al mundo Que tú triunfaste, que tú saliste adelante ¿Para qué? Para que yo también lo pudiera hacer Ayúdame para que se pueda hacer ese camino Para que yo pueda hacer ese instrumento tuyo A esa misión de llevar la paz y el amor Que eres tú, ¿ya? Y no ese amarillo del mundo como lo hemos estado viendo A llevar el egoísmo, la violencia No Así que veamos, hermanos Hoy día, ¿qué nos va diciendo? Nuestra palabra Primera de Pedro Y tenía como subtítulo Llamados a una conducta cristiana Segunda de Pedro 11 Mira qué lindo Hermanos queridos Como forasteros y extranjeros Les ruego que se aparten de los apetitos desordenados Que los acosa Pórtense dignamente entre los no creyentes Para que el buen comportamiento de ustedes Desmienta a quienes los calumnian Palabra del Señor Palabra del Palabra de mi guía Mira qué lindo Mira el detalle Hermanos queridos Hermanitos Como forasteros Somos forasteros aquí Nosotros creemos que aquí llegamos Y aquí para la vida para siempre No, estamos de paso Eso es lo que tenemos que internalizar Estamos de paso a la vida verdadera Ya el Satanás quiere que no De esta vida no hay otra Sí, hermano Es la verdadera Y que dice Les ruego Les ruego Con qué amor Les ruego se aparten De esos apetitos desordenados De esas ganas De la lucuria De esos de los vicios Del egoísmo De la violencia Por favor Mira qué delicadeza Apártense Pórtense dignamente Entre los creyentes Que nos portamos bien Y dice por qué Para que nuestro buen comportamiento Desmienta muchas veces A tantos que atacan a la iglesia Que atacan a nuestra jerarquía A la iglesia Que efectivamente El buen comportamiento No ha estado mucho De nuestros sacerdotes De nuestros obispos Y no están Y no van a estar Es una realidad Porque somos humanos Hay que pedir Y orar por ellos Que sí Castigados Juzgados Y que se arrepientan Que vuelvan al buen camino Para eso vino el Señor Y vino por ti También vino por mí Y me dice Si vas por ese camino Que no corresponde Ven Por favor Y si vas por el otro Ven Nos va a buscar Como la ovejita perdida Y si yo me comporto bien Y yo soy llena de amor Que me Mienten Yo hablo con la verdad Vienen con la violencia Yo voy con la paz Vienen con el chisme De la desunión Yo estoy uniendo Estoy sirviendo Estoy comportándome Y esa gente Que dice Que hoy mira Como son todos No, no son Todos los católicos No son todos Los creyentes Que se portan mal Algunos Ya Y entonces Tu comportamiento Mi comportamiento Nuestras actitudes Van a llevar A esas personas Que se están alejando Por el mal ejemplo De uno Con tu buen ejemplo Van a volver A este camino Del Señor Eso es lo que Hoy día Pedro Nos está tratando De decir A esos creyentes Que están ahí Votados Anda Con paz Que con tus palabras Con tus acciones A levantarnos Así que Señor Aquí estoy Dispuesta A hacer Tu voluntad ¿Para qué? Para levantar A tantos Que están caídos Ayúdame Lléname De tu fe Y aumenta Aumenta Mi fe De tu fe De tu fe Oh, mi Señor, digno lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Dicto lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. 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 Más una de tus palabras me sanará.